Bien, mi gente, bienvenidos al podcast de Los Clecas del Deporte. En esta ocasión estamos honrados por tener un astro del pasado del BCN y que hoy en día está en noticia también por la nueva generación. Así que estamos honrados tener aquí a Joel Curbelo. Saludos, Joel. Saludos, gracias por la invitación y aquí pues a pasar un ratito chévere con ustedes. Gracias por la invitación, de verdad, de corazón. Bueno, para los más jóvenes que no conozcan a Joel, Joel era lo que llaman en el Argot un metebola. Líder en anotaciones en la temporada del 95 con los gigantes de Carolina. ¿Qué fue lo más memorable, aparte de eso, de tu carrera en el BCN, Joel? Wow, memorable. Pues como bien mencionas, sí, ese año 95 fue un año bien interesante en mi carrera. Líder en anotaciones y también pues me abrió las puertas ese año para pertenecer al equipo nacional y estar ahí unos cuantos añitos y darle muchas cosas buenas a este país, vistiendo la camisa de Puerto Rico. Mira, 25 puntos por juego en una era donde había tantos jugadores. Estaba Bobby Ríos, todavía activo, estaba Georgie, estaba Eddie y quedar campeón de anotaciones no fue fácil. No, 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 para nada, para nada. Yo siempre, siempre digo que tuve la dicha, ¿verdad? De jugar en el BCN en una de las mejores épocas del baloncesto, ¿verdad? Porque todavía muchos de los jugadores que yo veía por televisión cuando chamaquito, cuando joven, todavía estaban cuando yo llegué a la liga. Y pues fue bien gratificante para mí poder conocerlos en persona y poder competir de tú a tú con ellos. Como bien mencionaste, Bobby Ríos todavía para aquellos tiempos jugaba Cachorro Santiago, Quijote Morales, Rico, Georgie, todos los leones, Edgar, Papiro y Javier. Guau, te puedo decir que la liga estaba bien dura. Penetrar no era fácil, no, 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 ni penetrar ni hacer nada. O sea, era fácil, había que jugar, de verdad, y era bien competitiva la liga, de verdad que sí. Mira, para que tengan una idea de lo fogoso que era Joel, iba a parecer de videojuego esta estadística, pero 2.8 robos de valor por juego. O sea, eso es... Sí, sí, sí. Hay muchos que dicen que yo no guardiaba, pero las estadísticas hablan. Así que fue una temporada de ensueño para los gigantes y para ti. ¿Cuál era el jugador que más tú odiabas para aquella época? ¿Y cómo te llevas con él ahora que es coach del equipo nacional? Eh, a rayos, pues ya tú lo dijiste. No, no he dicho nombre yo. Ya tú lo dijiste, ya tú lo contestaste por mí, pero mira, odio así. Yo creo que no, era que ambos jugadores éramos jugadores bien competitivos, ¿verdad? Y jugábamos la misma posición, pero eso era solamente dentro de la cancha, fuera de la cancha era otra cosa. Y hoy día, sí, tranquilo, todo bien, de verdad. Ah, por cierto, jugamos juntos. Sí, a eso. Con San Germán y en Ponce. Ahí vamos a llegar, ahí vamos a llegar. Sí, sí, sí. Pero se sacaban chispas cuando jugaban en contra. No, definitivo, definitivo. Nos sacábamos chispas porque, pues, él iba a meter las de él y yo a meter las mías. Mira, era otra época. No era como hoy en día, que uno se busca el dinero en otras ligas. Era muy diferente. Y hubo un grupo de baloncelistas que fueron maleteros en el aeropuerto de San Juan, ¿verdad? ¿Tú estuviste en ese grupo, Joel? Bueno, voy a corregirte un poco y perdóname, ¿verdad? Seguro. Los maleteros eran los que trabajaban al frente cuando llegaban los pasajeros y los ayudaban en el carro. Nosotros, nos decían maleteros, sí, porque trabajábamos con las maletas, obviamente, pero nosotros trabajábamos directamente con la línea aérea, allá en lo que llaman las rampas. Pero sí, sí, estuve con la línea aérea por 12 años. 12 años. 12 años con la línea aérea y todavía hay muchos jugadores que están ahí todavía, pero la gran mayoría están divididos entre la ciudad de Miami y la ciudad de Dallas. Aquí en San Juan hubo un layoff en el 2008, si no me acuerdo. Y los de menos seniority, pues, nos tuvimos que dejar la estación y nos tuvimos que repartir en distintas ciudades de los Estados Unidos. Para que el público tenga una idea, ¿quiénes estaban del BCN? ¿Verdad? ¡Guau! Cachorro Santiago trabajó con nosotros. El gran Joe Cruz, que en paz descanse, que hace unos meses murió. O Joe. Eduardo Arufad, Ferdinand Morales, Frankie Rivera. Andy Chévere, no sé si lo recuerdan, que jugó con los titanes de Morovi, Andy Chévere. Con Wessy y con Mario Gordler. Con Wessy y con Mario Gordler, correcto. Estuvo en algún momento, pero no duró mucho tiempo en la compañía. Y el Río Ocasio creo que también estuvo. Papo de Alicea también estuvo. Muchos jugadores, muchos jugadores. O sea que si hacían un intramuro de compañías del aeropuerto, los de la cafetería iban a salir perdiendo, sí. No, sí, no, estaban apretados. Inclusive tuvimos un equipo y se viajaba. Y íbamos afuera a jugar con torneos de líneas aéreas. Y estábamos bien chéveres. Ese equipo estaba bien bueno. Chembalanauce. Chembalanauce. Cuando caminaba por ese terminal, todo el mundo lo miraba. Sí, sí. Sí, 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 sí. Pero era otra época. Hoy en día, pues, los jugadores, pues, tienen otras áreas para trabajar, ¿verdad? Y ahora... Sí. Pero antes de llegar a eso, cuéntanos del tiempo que estuviste en el equipo nacional. Llegaste a ir a unas olimpiadas. Sí, señor. Sí, señor. Fui... ¿Cómo fue esa experiencia en ir a lo máximo en el deporte? Que no todo jugador, podemos mencionar, por ejemplo, Barea no ha podido lograr esa hazaña. ¿Qué se sintió ir allí a lo máximo en el deporte representando a Puerto Rico? Pues, mira, una experiencia bien bonita, de verdad. Poder clasificar al equipo ese año a las olimpiadas. Pues, hermano, ¿qué te puedo decir? Eso es incomparable. Llegar allí, ver tanta gente de tantas culturas, tantos deportes, todo el mundo conviviendo junto en un mismo lugar. Es algo bien bonito, es algo que me voy a llevar hasta el día de mi muerte y espero que algún día, pues, el que viene por ahí de la familia, pues, lo pueda hacer también. que pueda ponerse su uniforme y pueda llegar a esa competencia, que yo estoy seguro que la va a recordar tan bien como yo recuerdo la mía. Bueno, hubo una hazaña que Joel logró, y ahora que menciona el que viene por ahí, tú tienes que hablarle de tu juego, pero él tiene que hacer su propio juego, pero tú tienes que, que él no tenga que inventar la rueda nuevamente, ¿no? Tú lo aconsejas, ¿cómo tú le dices no pierdas los estribos, cógelo con calma, cuando está el séptimo juego agresivo con Santurce? Y Joel, de las pocas expulsiones que yo he visto en un séptimo juego... Yo creo que es la única. Yo creo que es la única. Joel, ¿qué fue lo que pasó? El incidente fue con un árbitro en particular, y vamos a hablar un poquito de eso, pero para los que no conozcan, era un séptimo juego. Hay quien dice que es el juego con más asistencia en la historia del baloncesto en Puerto Rico, fue en el Choliceo. En Choliceo. Dicen que Ángelo se encargó de que todo el mundo tuviera taquilla, de una manera o de la otra, que él estaba repleto. ¿Y qué sucede en ese séptimo juego, Joel? Pues mira, lo de la asistencia, entiendo que es cierto. Se jugó en el Choliceo, como bien dijiste. Yo creo que aquí no hay un venue más grande, ¿verdad? Para un juego de baloncesto que el Choliceo. Así que te puedo decir que ese día el Choliceo estaba lleno de capacidad. Estaban las cortinas negras puestas, como a veces en las actividades musicales o cosas así. Pues del juego te puedo decir que fue una situación bien difícil para ambos, ¿verdad? Fue una situación que se salió de control. Obviamente, pues el calor del juego, ¿verdad? Uno como jugador entiende unas cosas que pueden ser y el árbitro, como árbitro, pues entiende que no son así, que es como el árbitro la vio. Pues en ese momento yo estaba en el lado de jugador y me molesté por una situación que pasó en esa jugada. Y le reclamo y ahí viene un técnico, yo vuelvo y reclamo y ahí viene la expulsión. Y después de la expulsión, pues se formó el salpa afuera. Si Michael Pfizer no llega a estar allí, se forma más todavía. Estuviésemos allí todavía en el revolucionario. Mira, Jorge Vázquez era el árbitro. Correcto, sí. Jorge Vázquez. Y entonces, ¿cómo tú reflexionas con tu hijo, verdad? A decirle, mira, yo hice esto, pero no hagas tú esto, ¿verdad? No pierdas, porque tú eres muy valioso para tu equipo, ¿verdad? ¿Cómo tú le llevas esa lección, verdad, a tu hijo? No, mira, él, bueno, los dos, mis dos hijos lo saben. Saben perfectamente lo que pasó y ya esto no lo vacilamos, ¿verdad? Esto ya pasó de ser una situación que pasó aquel día y ya eso pasó. Y en realidad, cuando aquí se toca el tema de ese momento, lo que hacemos es vacilarnos en la situación, de verdad. Ya es agua por debajo del problema. Sí, sí, no, no, no. Y eso pasó. Inclusive, los que no se acuerdan, después de ese año mío en Arecibo, yo juego una temporada más y la juego en Ponce. Y Jorge Vázquez es el gerente general del equipo. Que es prueba inequívoca. Él fue mi jefe. De que fue un incidente que no guardó rencilla de ahí en adelante. No, no, no. Él pasa de árbitro a gerente, ¿verdad? Él pasa de árbitro a gerente general ese año. Yo juego un año más. Luego dejo de jugar. Me voy a los Estados Unidos por la compañía para la que trabajaba, que hablamos al principio. Luego regreso a Puerto Rico. Y estoy un tiempo sin hacer nada hasta que entro a lo que es el arbitraje. Y hoy día, para que la gente y ustedes vean cómo son las cosas del destino y las cosas de Dios, Jorge Vázquez y yo hemos sido la pareja de árbitro Crucif y árbitro dos. Por los últimos tres años hemos trabajado juntos en el baloncesto superior nacional. Wow, wow. Y todo gracias a Marco Pfeizer. Todo gracias a ese incidente, me imagino, porque no sé si nos pusieron ahí con algún propósito, pero la combinación ha sido buena. Hemos tenido éxito en estas últimas tres temporadas, más o menos, últimas dos o tres temporadas que hemos trabajado juntos él y yo. Y de verdad, muy agradecido de él por todas las cosas que he aprendido de él en el arbitraje y todo lo que hemos compartido, porque todos los juegos juntos, así que imagínate. Como árbitro, fuera de la familia, ¿verdad? Fuera de la familia. Como árbitro, ¿qué jugador es el que más te ha acordado a ti mismo? No tiene que ser reciente, o sea, puede ser, desde que estás de árbitro, ¿cuál jugador ha sido el que más tú dices? Oye, así yo era, lo voy a considerar un poquito, porque yo era así. ¡Y a rayos! Wow, me la pusiste difícil ahí, mano, porque es que los jugadores hoy día son, se juega muy distinto a cómo jugábamos, pero, wow, ¿quién te puedo decir que sea un anotador así copioso? Bueno, el refuerzo de quebradilla, Holiday, ese chamaco, buen jugador, aunque él es más poingal que yo, pero yo creo que el final del camino es un churingal, el hombre, ¿sabes? Siempre busca la bola, siempre quiere tirar. Yerriel de Jesús también me recuerda mucho a mí, en mi comienzo, un jugador bien rápido, que busca siempre atacar el canasto. Pero sí, no, de verdad que hay mucho, hay mucho, hay mucho. Acordar, decirte uno en específico ahora, de verdad, se me hace bien. No es fácil, no es fácil. Bueno, este, te queremos felicitar, ¿verdad? Por, por, tu hijo ha sido nombrado al equipo todos estrellas de Novato en su conferencia. Ha sido nombrado el sexto hombre del año en su conferencia como Novato. Este, se esperan, se esperan muchas grandes cosas de él. ¿Piensa jugar en la selección en los próximos años o los compromisos le van a hacer difícil el participar con la selección? Ese es su sueño, ese es su sueño, ponerse la camisa de Puerto Rico del equipo grande. Te digo, ahora mismo te digo que no tenemos prisa, no tenemos prisa para que eso suceda. Cuando el personal de la federación y los directivos de la selección nacional de Puerto Rico digan que es el momento, que ellos lo van a tener ahí, él va a estar ahí. Hay que buscar, pues, el momento adecuado para que eso se dé, ya que, pues, como mencionaste, los compromisos de las universidades, pues, obviamente, los torneos como las ventanas y eso, pues, ahí es difícil que él esté. Ahí no hay ningún tipo de probabilidad. Ahora, torneos en los veranos, pues, yo creo que ya hay un poquito más de flexibilidad que se podría hablar con el personal de Illinois para ver si le dan la oportunidad. Como el repechaje ahora de las olimpiadas en verano. Bueno, ¿ya hubo conversaciones o todavía no han conversado? No, 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 todavía no hemos hablado de eso, pero sí, eso es un buen ejemplo del torneo que él podría estar disponible para poder estar ahí, el repechaje de este verano. En tu época, un edicaciano mismo debutó a los 16 años, los jovencitos entraban a la selección adulta temprano, últimamente la selección ha dicho, no, tienen que, no queremos tirarlo contra los hombres. Eso contrasta mucho con otros países. ¿Cuál es tu visión? ¿Hay que esperar a los 25 para debutar en la selección o deberían tirarlos al ruedo, al fuego? No, no, no. No tenemos que esperar a los 25. Pero te puedo decir que hoy día, como se están desarrollando los jóvenes, no creo que a los 16 años estén listos para estar en ese escenario. Mencionaste a Luca Donchi, pero nosotros no tenemos un puertorriqueño parecido a Luca Donchi. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Es decir, hay una gran diferencia entre Luca Donchi a los 16 años y André Curbelo a los 16 años. ¿Me entiendes? Un chamaquito de 6 pies, 100 libras mojado, versus un tipo de 6'8", 6'7", casi 200 libras probablemente. Y la manera en que juega y se puede batallar de tú a tú con esos tipos porque está a la altura de los demás. Lo que le llevaban a él era un poco de edad, un poco de fuerza, quizás, pero la habilidad del chamaquito la tenía. Y lamentablemente aquí en Puerto Rico, los jóvenes a los 14, 15, 16 años no pueden ser profesionales. Nuestros jóvenes a los 14, 15, 16 años están pasando por el proceso de entrar a una high school en Estados Unidos, o están en una high school aquí en Puerto Rico, o están próximos de entrar a college. Ya cuando entran a college no hay break para que vistan el uniforme de Puerto Rico ni jugar en una liga aquí en Puerto Rico porque es una liga profesional y no está permitido. No es como antes que cuando, por ejemplo, Bobby Joe, ese grupo de Bobby Joe, Ángel Daniel Basayo, Rolando Rutuniel, estaban en la universidad, Edgar Padilla, toda esa cepa, que yo creo que esa fue la última. Porque después de eso la NCAA puso la regla de que, no sé si fue la NCAA o no sé quién fue. Sí, la NCAA consideró el PSN profesional. Correcto, eso era lo que te quería decir. Nos consideraron aquí en Puerto Rico una liga profesional. Entonces, pues ya ese desarrollo de esos muchachos que se iban de aquí a estudiar a la Universidad de Estados Unidos, no tenían esa visión de venir aquí a jugar con profesionales, con hombres, y después iban allá a su liga en college y era distinto. Ya tenían una ventaja sobre los jugadores americanos, porque estaban aquí chocando con hombres, ¿me entiendes? Seguro. Pero tampoco es a los 25 o 30 años, tú sabes. Ahora es cuando el sistema nos permita que esos muchachos puedan entrar. No es una competencia, pero ¿cuál va a ser el próximo Curbelo en un campeonato mundial? ¿Yo él como árbitro o André como jugador? No, eso es fácil. André como jugador, porque yo como un árbitro ya yo no puedo. Yo no puedo ya por mi edad ser el árbitro FIBA. Es lo que pasa. Sí, entiendo. Así que eso es fácil. Pero Jorge está yendo al Mundial, ¿no? Sí, sí, no, Jorge y los demás compañeros están porque ya se hicieron FIBA desde los jóvenes. Ah, entiendo. Tiene que haber un signo. FIBA tiene una edad máxima para tú entrar a ser árbitro FIBA. Creo que son los 30, creo que son 35, 36 años máximo que tú tienes para poder entrar. Entiendo. Después de esa edad no te consideran. Una pena, porque ellos se lo piden. Una pena, sí. Una pena, sí. Bueno, pero estás destacando en tu segunda carrera ya. ¿Has pensado en dirigir, Joel? Bueno, dirigí un tiempito antes de impulsionar en el arbitraje. Dirigí un tiempo en el club de Canóvanas Básquetbol que lo dirigía o lo dirige Jorge Meléndez. Estuve ahí un tiempito, pero era muy malo. Era muy mal dirigente. Me gustaba más enseñar y eso que estar dirigiendo como tal un juego. Yo me visualizaba más como un assistant coach. Trabajar con los muchachos en los campamentos que hacía Jorge allí y eso, pero a la hora de dirigir era muy malo. Era como jugador, te enfocabas en el juego y se te olvidaba. Sí, no, porque yo quería que todos los nenes metieran 20 puntos y que todos fueran. O sea, que hicieran muchas cosas y lamentable no es así. Me desesperaba un poquito y perdía y me molestaba. Obviamente a nadie le gusta perder, ¿verdad? La mayoría de los jugadores buenos. No me considero buen coach. La mayoría de los jugadores buenos no son buenos coaches. Michael Jordan, Magic Johnson. Sí, no, Michael Jordan yo creo que nunca ha dirigido. Nunca ha dirigido, no, como gerente peor. Sí, como gerente está apretado. Pero yo diría solamente Larry Bird, uno puede decir que tuvo éxito. Guau, sí, tuvo éxito. Pero dirigentes así, jugadores buenos que hayan sido, estrella, ¿verdad? Ahora, el jugador que no es tan bueno, que era el jugador 11 y 12, esos son los mejores dirigentes. Usted es un Lenny Williams, un Phil Jackson, un Matt Riley, ¿verdad? Sí, sí, sí. O no te creas, hay un jugador que fue un tremendo jugador y jugó para el equipo nacional muchos años. Y estoy hablando de Rolando Rutuniel y es tremendo dirigente, tú sabes que... Ah, bueno, acá está Raymond del Mau, Raymond del Mau también, ¿verdad? Tú sabes, ahí se pueden sacar unos cuantos, se pueden sacar unos cuantos. Sí, sí, sí. Pero sí, es como dice, la gran mayoría de los grandes jugadores son malos dirigentes. Ahora, hay un gran jugador que quiere ser dirigente, JJ Barea. ¿Cómo tú ves a JJ? ¿Tú has arbitrado juego donde JJ ha coachado? No, porque ese año que él coachó aquí, yo solamente trabajé la serie regular y yo creo que él dirigió los últimos juegos de la serie regular. Correcto, y pues lamentablemente no me tocó ninguna asignación con Mayagüez y entonces pues esa fue mi, yo creo que esa fue mi temporada de, mi primera temporada en el PCN y solamente participé en la temporada regular y no pasé a los, no pasé a los play-offs. Ok, ok. Tiene una buena escuela y yo creo que la NBA lo ha puesto a él en un buen spot para que él pueda hacerlo y él lo ha mencionado muchas veces que lo quiere hacer e inclusive yo creo que hasta en el mismo equipo de los Dallas Mavericks, yo creo que en algún momento de su vida yo creo que él va a poder, yo creo que le darán la oportunidad de estar ahí al lado del coach. Entiendo que sí, entiendo que sí, ellos tienen una muy buena relación y yo creo que en algún momento eso se puede dar. Aquí tenía un promedio de una técnica por juego, ¿cuál era el scouting de él? ¿Te lo comentaron? Bueno, sí, sí, lo que pasa es que todavía veo el juego, entiendo yo, todavía veo el juego como jugador. Sí, sí. Sí, veo el juego como jugador y pues tal vez estaba haciendo las mismas protestas que él le pueda hacer a un árbitro cuando está en cancha, ¿me entiendes? Yo creo que él tiene que coger eso con calma, terminar su carrera profesional de baloncelista primero, darse su tiempo e incursionar en el coaching. Pero es difícil, difícil jugar y ser jugador todavía y dirigir es un poco complicado, un poco complicado. Yo creo que él debería primero enfocarse en su carrera, lo que le queda, terminarla bien, terminarla con éxito y si en algún momento puede regresar a la NBA, pues ese es su sueño, que lo haga y termine duro y con salud para que así nos pueda dar muchos años más de baloncesto, pero en el lado del coaching. The coach. Joel, ¿todavía juegas en Ligas Master o estás completamente retirado? ¿Nada? No, 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 muchacho, nada, nada. Completamente retirado. No te pica la vena, no, no. No, 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 no es que no puedo, mano, de verdad ya. El cuerpo no aguanta ya correr tantas veces para arriba o abajo como lo hace un jugador. Pero cuando tú estás arbitrando, a veces no, no, que están calentando, no te da por coger una bola y tirarla. No, a veces yo vacilo con los muchachos, mientras ellos están calentando y yo estoy haciendo mi calentamiento también, corriendo para arriba o abajo y estirando y una bola viene y me cae a mis pies o algo, yo siempre les digo, oye, acuérdate que la bola busca el tirador. Y es así. Y hago aguaje que voy a tirar, pero no la tiro, obviamente se la doy y sigo haciendo lo mío. Pero, pero no, 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 ya no juego, ya no juego, no puedo jugar. No es porque esté viejo. No, definitivo. Pero cogí muchos golpes. Mis años de jugador, muchas caídas y el cuerpo pues pasa factura. Ahora solamente pues me preparo físicamente para correr la cancha fuerte como árbitro y llegar bien a la jugada y estar ahí. Pero correr para defender y correr para el otro lado para salir de una cortina y tirar. Y si fallo, correr para allá y defender al mío. No, no, no. No, no puedo, no puedo. Pero en las ligas máster nada de eso se hace. No, 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 ni ahí, ni ahí, ni ahí. Ahí peor porque ahí ellos van a dar palo. Ah, eso sí, eso sí, los golpes son más duros. Según me cuentan. No, de hecho no. Según me cuentan. No, 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 no. Ahí menos juego, mi hermano, ahí menos juego. Bueno, Joel, un millón de gracias por estar aquí con nosotros en esta amena charla. Recordando tus años de gloria. Esperamos conversar contigo más adelante. Pero antes de que te nos vayas, tenemos algo que se llama el ping pong cleca. Te vamos a decir un nombre. Ok. Te vamos a decir un nombre y tú me vas a decir lo primero que te venga a la mente. Una anécdota, una frase, un recuerdo. Cualquier cosa que tú me quieras decir, ok? Eric Rivera. Déjame verme un poquito de agua. Ah, seguro, seguro. Water break. Eric Rivera. Wow. Tantas cosas que te puedo decir de mi hermano del alma, Eric Rivera. Ese es mi hermano, mi santo compadre. Pareja de muchas batallas. Ese es mi hermano, lo amo. Ese es tu pingal. El de los gigantes de Carolina, el que te alimentaba, el que te cubría. Sí. Saludo, Eric. En Arizona. Él vive en estos momentos. Está por allá. Ese es mi hermano. O sea, sí. Ernesto Díaz González. Agua para los gallos. Excelente, excelente. De los buenos. Ernesto nos envió una pregunta para ti. Oh. Él nos dice, André Curbelo va a ser el próximo Devin Booker. Bueno, Dios quiera. Dios quiera. Dios quiera que sí. Estamos trabajando para eso. Yo creo que tiene mucha probabilidad de que eso se dé. Hay que seguir trabajando y cogiendo las cosas con calma. Preparando su cuerpo. Preparándose para más eventos grandes como el que está pasando ahora. Y seguir demostrando que lo puede hacer. Y yo entiendo que sí. Tenemos unas grandes expectativas con él. Y las esperanzas son grandes también. De que algún día él se pueda levantar de esa silla. Y cuando llamen su nombre. Ponense cualquier gorra de cualquier equipo que lo llamen. Bueno, el paralelo que nos mencionan es que Devin Booker era un sexto hombre en Kentucky. Ah, ok. Por ahí es la línea. Por ahí es la misma línea. Sí, sí, sí. Ah, ok. Pues no lo estaba viendo así. Lo estaba pensando. Lo estaba viendo por la línea de puertorriqueño que él tiene. Sí, sí, sí. Porque creo que él tiene unos vínculos con Puerto Rico. Como con siete países, ¿verdad? De Devin Booker tiene como... La mamá creo que es mexicana. La mamá es mexicana. Yo creo que el abuelo es puertorriqueño. Es algo así. No, pues... La verdad que no suena historia bien, pero es algo así. Así que no. No es tan mal en pensar por esa línea también. Ok, ok, ok. Pues lo estaba viendo así porque esa es la historia que he escuchado sobre él. Aparentemente hay un vínculo con Puerto Rico. Julio Toro. Guau. El libro, la mente maestra del Banco Sexto. Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos. Sí. El Señor de los Anillos. Máximo. Puro de verdad. Máximo ganador de campeonatos aquí en Puerto Rico. Ah, así es. Maestro de maestro. Y por último, André Curbelo. Guau. Mi hijo menor. Mi hijo menor. El que tenemos todas esas esperanzas puestas en él. En que pueda seguir logrando lo que está haciendo hasta ahora. Y pues, con el favor de Dios, yo sé que sí que lo va a poder hacer. Y allá en Illinois, pues, mis bendiciones para él. Y que siga trabajando, que siga trabajando duro, como le digo, todos los días. Que no baje la guardia. Y que siga metiendo mano. Que estos son los escenarios que le gustan a él, los que vienen ahora. Eso es bueno. Y esperamos todo Puerto Rico está enviándole buenas vibras para allá. Un millón de gracias, Joel, por lo que hiciste. Gracias por la selección durante tus años. Y por lo que estás haciendo ahora. Llevando a André por ese camino para que contribuya en el deporte en Puerto Rico. Así que se agradece. Las puertas están abiertas aquí para invitarte en otra ocasión. Si conseguimos a Eddie, sabes que vamos a reservar una cancha. Para el uno contra uno. Doble cancha. Muchachos, eso está bien difícil, mi hermano. Eso está bien difícil. Yo quisiera. Yo quisiera poder hacerlo. Pero mejor déjalo en media cancha. Yo creo que podría conducir mejor. Pero no, no. Gracias. Gracias por la invitación. Muy agradecido por este ratito. Y de verdad, también darle las gracias a todas las personas que le desean cosas buenas a mi hijo. Que lo sigan haciendo, que lo necesita. El equipo lo necesita también. Así que de verdad que agradecido de todo el país. De toda la gente que le está dando esas buenas vibras a él y a todas las familias. Gracias, de verdad. Bueno, es complicado lo que viene ahí. Todas las leyes que hay con los contratos. ¿Cuándo es el año del contrato de televisión? ¿Qué año es el que conviene? Todo ese tipo de cosas. No es fácil. Así que el mejor de los éxitos. Y sabemos que están trabajando para eso. A nosotros nos pueden seguir en todas las redes sociales, los clecas del deporte. Nos pueden conseguir en Twitter, Facebook, YouTube, nuestro canal. Donde van a ver esta y otras entrevistas. Un millón de gracias a Joel. Envíenle todos los comentarios positivos que puedan. Los negativos los guardan para el año que viene. Así que un millón de gracias a Joel y bendiciones. Amén. Gracias a ustedes por la oportunidad. Dios los bendiga.